Hola amigas, ¿cómo están? Te saluda tu amiga Leti de La Cocina de Leti y quiero comentarte algo que me pasó. Bajé la aplicación número uno en mi celular de Timo y yo quería ver poner una orden para esa compañía. ¿Y qué creen? Que me mandan una colaboración. Y yo dije, vamos a ver si estos precios fantásticos cumplen con la calidad de los productos. Así es que vámonos. Amigas, bajen la aplicación y usa mi código de descuento y en la cajita de descripción para que agarres hasta el 50% de descuento. Así es que córrele inmediatamente. Miren nomás, qué bonito rebanador de verduras. Miren esto. Vamos a ver si es cierto que está tan bonito y la calidad de este producto. Bueno, vamos a armarlo. Pues amigas, fue tan fácil armar esta rebanadora de verduras que me encantó. Y quiero que sepas que por $15.48, súper barato, te va a encantar. Y quiero enseñarte algo. Mira estos hules que trae aquí, una seguridad para tu mesa, para que cuando tú estés cortando esto, no sea fácil que se mueva. Así es que te enseño. Amigas, esta es para proteger tus dedos. No te vayas a rebanar por estar puchando. Esto es especialmente para esto. Miren, ustedes le puchan así y empieza a salir. Miren nomás, eh. Pues producto número 2. Mira nomás qué belleza. Mira nomás esto. Para un gelatina, una gelatina, para hacer un pastelito, un panecito. Y sabes, me encanta porque es de silicón, flexible, por solo $7.99. Perfecto. Pues no podía dejar de ordenar algo para mí, amigas. Y son estas chanclitas. Miren qué bonitas. chanclitas. Miren qué bonitas chanclitas. Me compré para mí. Me gusta que no me voy a resbalar tan fácil por pero solamente $10.28. Pues vámonos con el siguiente. Y yo no podía dejar de ordenarme algo como esto. Que he mirado unos comentarios fabulosos sobre este producto. Y miren esto, amigas. Miren esto. Miren esto. Pues déjenme decirles que este aparatito, excelente para un masaje. Oigan esto. Para en las noches, miren. Para las líneas de expresión, amigas. Para nuestra fre... ¡Oh, my God! ¡Qué delicia! Y saben, solo cuesta $5.39. ¡Me encantó! Y sabías tú que si después encuentras en la aplicación de Timo, más barato el mismo producto, tienes hasta 30 días para exigir que te devuelvan la diferencia. Pues, amigas, me ordené también este tapetito de baño a solo $3.29. Déjame decirte que de por sí en sí, los precios en Timo te ahorras hasta el 90%. Imagínate. No me di cuenta en las medidas. Fue demasiado pequeño. Pero ¿saben qué? Lo voy a volver a ordenar. Porque también tiene aquí plastiquito para que se detenga y no te vayas a resbalar en tu baño. Así es que me encantó. Pues miren, amigas. Me ordené un set de aluminio para por solo $2.98, preciosa. Y ustedes dirán, ¿para qué es esto? Pues es para cuando a mí me toque cocinar afuera, el aire me deje cocinar muy cómodamente. Así es que miren qué bonito. Por $2.98, amigas. No, hombre. Corre a buscarlo. Pues, amigas, miren esto. Supuestamente es una barredora de piso, una vacuum para el piso. Pero tienen que ver el video que les voy a mostrar, amigas, por solo $17.48. ¡Ey! ¿Qué más quieren? Vamos a probarla. Pues, amigas, yo no me podía dejar sin ordenar nada personal para mí. Y déjame decirte que me ordené este lipstick que supuestamente cambia de color al contacto de tus labios. Y miren qué hermoso está. Miren esto qué hermoso. Entonces, me encantó. Y miren este color. Miren, amigas, qué cosa más bonita. Miren. Eh, promete cambiarme el color de los labios. Así es que por $2.69. ¡No! Pues, ¡guau! Pues seguimos sacando estos tesoros de esta tienda. Y déjame decirte, amigas, que esto que te voy a enseñar solamente me costó un organizador de maquillaje. Y mira, amigas, solo me costó $10.29. Y no solamente eso, baja la aplicación inmediatamente y usa mi código para que agarres el 50% en total de tu compra. So, si yo fuera tú, corría inmediatamente. Mira eso para organizar mi maquillaje. ¡Oh, guau! Mira nomás, amigas. ¡Oh, guau! Pues mira qué bonito organizador de maquillaje, amigas. Imagínate, te aceptan devolución, amigas. Envío gratuito. ¿Qué más puedes pedir? Mira qué hermoso para organizar mi maquillaje. Pues lo que estaba esperando, amigas. Esto que me mandó Timo, lo estaba esperando ansiosa. ¿Saben por qué, amigas? Es un extractor de jugo. Y quiero un procesador. ¿Cómo se dice? Extractor, ¿verdad? De jugo. Solamente me costó $86.98. Amigas. Y mira esto. ¡Oh, guau! Mira esto. ¡Oh, guau! Mira, qué chiquito, qué bonito. Vamos a armarlo y regreso para enseñártelo. Pues, amigas, miren qué hermosa. Me ha encantado. Por una sale el jugo y por otra sale el gabazo. Miren nomás. Miren el video que les voy a enseñar. Y por favor, no se olviden. Use mi código para que puedan ustedes tener los beneficios del 50%. Bajen la aplicación de Timo que les va a encantar. Miren nomás, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Gracias! me encantó para los pisos amigas levanta todo el cabello todas las basuritas que los ojos no alcanzan a ver así es que esta me encantó así es que una vez más recuerdo que usen mi código de promoción que está aquí arriba aquí abajo también en la descripción y acuérdate que te vas a ahorrar el 50% en tu compra total así es que baje esa aplicación y empieza a comprar contigo ¡Gracias!